¡Qué gusto, mijo! Lo que no entiendo es cómo llegaste tan rápido. Si cuando me hablaste todavía estabas en México, ¿qué no? Sí, pero ya estaba en camino. Lo que pasa es que no dije nada porque quería darles una sorpresa. Pero bueno, aquí parece más que una sorpresa. Les estoy dando un susto. ¿Te quedaste mudo o qué, cachorro? Me sorprendí de ti. No nos hablaste en tantos años. Ya estuvo bueno, Luis. ¿En qué habíamos quedado? Mira, carnal, si no quise que fueras a verme al bote es porque ahí uno no puede ni siquiera tocar a sus parientes. Pero aquí hay un policía que te defiende de la rotiza de huesos que te voy a meter. Rodrigo. Papá, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque te voy a dar un abrazo porque hace mucho que quiero hacer esto. De tanto que te extrañé. ¿Tú me extrañaste o no? Te agarro, a ver, te agarro fregada. Está bien, está bien. ¿Me extrañaste o no me extrañaste? Porque yo sí. ¿Me extrañaste? Contesta. Qué bueno que regresaste, muñecota. Pásale. Oye, oye. Tenemos que hablar, pero no aquí. Aquí es muy peligroso. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No, 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 espérate, espérate. Levántalo. Mis hijos están durmiendo allá arriba, hombre. Podemos hablar aquí. Tu hijo está ahí, desgraciado. Me anduviste viendo la cara de estúpida desde mucho antes de que él naciera. Chabela, ¿de veras yo te puedo explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? ¿Que te anduviste riendo de mí? Diciéndome que era soltero y que te la vivías en viajes, viajes de trabajo, mientras tenías esposa y otros hijos. ¿Qué me vas a explicar, Rodolfo? ¿Que Alex y yo somos tu familia de segunda? No, Chabelita, no. Chabelita, ustedes me importan. Me importan, me importan. Pues mañana mismo te consigues un abogado que te divorcie. O yo le voy a decir a tu esposa lo mucho que te importó, fíjate. No me digas que se fue a ver al jardinero. No, ya le dije que no sé. ¿Por qué no se espera que llegue y usted le pregunta? Juana, vienen en el mismo autobús, ¿no? ¿Viste dónde se bajó, para dónde iba o qué? Pues es de que soy nueva en esta ciudad y pues la verdad no reconozco. Y además ya le expliqué que yo la quería acompañar, pero ella me dijo que no, que tenía un asunto pendiente. Un asunto. Y lo iba a resolver sola. Permiso, yo tengo unas cositas que hacer. Juanita, hablamos después. Permiso. Ah, no, 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 Santiago, si te esperaste era porque tenías algo muy importante que decirme. Sí, sí, pero, pero yo, yo, después. ¿Me lo puedes decir aquí afuera? Ahorita vengo, ¿eh? Ay, Adelita, Adelita, ¿dónde andarás, hijita? ¿Y con quién? ¿Y cómo te fue en la cruzada, mijo? Digo, porque cuando cruzamos con tu mamá, terminamos bien puercos, llenos de tierra, hasta por las orejas no salían, ¿no? No, no, pues llegué a una gas antes, ahí medio me limpié. Pues no quería que me vean todo jediondo. ¿Tú cómo vas, cachorro? ¿Cómo te trata el barrio? Todo bien. ¿La escuela? También. ¿El amor? Todo bien, todo bien. ¿No salió, hombre? Pocas palabras o qué. Pero espero que muchos pantalones, ¿verdad? Tranquilo, no le des cuerda, porque si no, no lo vas a callar nunca. ¿Sabes, mijo? Lo que sí me da harta tristeza es que no hayas ido a ver a tu abuela y a tus primos. Pues sí, iba a ir, jefe, pero, pues, gastaba mucho billete y perdía mucho tiempo. No, no, y, pues, mejor decidí venirme en friega. Bueno, pero otra cosa que me extraña es que cuando hablamos por teléfono, me dijiste que la cruzada estaba bien difícil y luego llegaste bien rápido. También te dije que me obligé a ver a mi vieja, ¿no? Entonces conseguí un coyote e hice un buen deal y me cruzó. Y, por cierto, ¿mi chula dónde está? Trabajando en el bar de Felicia. Pero cávate los tacos y nos vamos para allá. Don Carlos te quiere, Felicia. Yo estoy segura de eso. Yo lo que quiero saber es si de verdad crees que estaba con ella. No, no, no lo creo. Estoy segura. Trabajan en la misma casa. Eso quiere decir que se van a ver todo el tiempo. No, la que no la puede creer es ser yo. O sea, tú tenías razón y ella volvió. Te lo dije. Si tengo un olfato para las lagartonas, mira, las distingo a kilómetros. Bueno, pero tú tranquila. Si ella es tan mala persona como tú, dices, don Carlos no va a caer en su juego. No te preocupes. Ay, Felicia. ¿Qué haces aquí sinvergüenza? ¿Quién demonios te invitó a mi bar? Me invité yo sola. Porque quiero hablar contigo. Cara a cara. Oye, jefe, como que veo la casa más grande. Ey, la he estado agrandando poco a poquito. Y atrás tengo pensado hacerte un cuarto para ti, para Gracie. Y otro para el chamaquito. Ya tengo los planos y todo. ¿Y qué? ¿Trabaja muy lejos de aquí, Gracie? No, más o menos, pero vamos en la troca, dale. Ya deja de estarte metiendo donde nadie te llamó, Chabela. ¿Qué quieres descubrir? Quiero ver el cuartito donde según tú dormías solito, ¿verdad? Ah, porque como eras manager de artistas, nunca te dio tiempo de armar un hogar conmigo. ¡Ya no hagas ruido, hombre! Los chamacos están durmiendo. ¿Qué chamacos? ¿Nuestro hijo o los que tienes con tu esposa? Ah, porque nuestro hijo está allá abajo dormido en un sillón. Mientras que los que tienes con tu esposa andan en sus camitas bien arropados. Y seguramente hasta el besito de las buenas noches les diste. ¿Cuántas veces le diste a nuestro pollito un besito de buenas noches, Rudolfo? ¿Cuántas? Yo quería algo bien contigo. Pero ya veo que todo lo que a mí me prometías, se lo cumplías a otra mujer. Eres un desgraciado, hombre. ¡Pero! ¡Pero, espera! ¡Cállate, Chabela! ¡No te confundas! Yo sigo con María, pero nomás por los niños. Sí, mi consentida eres tú. Aquí tiene una clara, una oscura. ¿Qué estará pasando con Felicia y esa mujer en la oficina? Ay, no sé. Tengo que aceptar que eres muy valiente. O muy descarada como para venir a mi territorio. ¿Podemos hablar sin insultos, por favor? Pues tu sola presencia es un insulto, pero ándale pues. Habla. Supo que te enojaste porque Carlos y yo estamos trabajando en la misma casa. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Qué, te pongo una alfombra roja y veo cómo me lo robas otra vez? Mira, yo nomás estoy ahí detrás de la chamba. A mí me urge la lana y... ¿Qué te pago para que te vayas lejos? ¿Viniste a sacarme dinero? Claro que no. Nada más te quería explicar por qué es que acepté trabajar con él. Todo el mundo tiene un precio. Y el tuyo es bajo. Si aceptaste acostarte con Carlos... No me interesa tu dinero. Nada más quiero que me dejes en paz. Así como yo misma me hice a un lado porque entendí que... Que Carlos es feliz contigo. Así igualito. ¿Y qué? Yo te tengo que creer así nomás porque sí. Tú a mí me dijiste una vez que yo tampoco merecía quedarme con él. ¿Y que ahora vienes a aceptarme tu derrota? Entre Carlos y yo nunca más puedo volver a pasar nada. Así que te puedes olvidar de mí. Haz de cuenta que no existo. No me menciones con nadie. ¿Y con quién tendría yo que hablar de ti? ¿O lo dices porque tengo un hermano policía? ¿O te preocupa alguien más? ¿Y con quién tendría yo que hablar de ti? ¿Y con tu amor me siento viva? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Espérate, mi amor. No te pongas cachondo aquí que no te puedo hacer nada. ¿Cómo está mi baby? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Por qué no me dijiste que ya venías? Bueno, porque mi muchacho tenía ganas de darnos una sorpresa y mira que nos sorprendió a todos, ¿a poco no? Hola. ¿Cómo estás? ¿Beñaste? ¿Qué hubo, tía? ¿Eh? ¿No le da gusto verme o qué? Ah, sí, mijo. Sí, 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 me da gusto. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué, así de seca? ¿Anda enamorada o qué? No, no, no. ¿Qué pasó, María? No, bien, no. ¿Por qué andas volteando y volteando a la oficina de Felicia? ¿Qué pasó? No, nada. Sigan, ahorita les traigo algo de tomar. Bueno, vale. Ay, ya se tardó mucho, mi amiga. ¿Cómo estás? No te preocupes, Juanita, que eso ahorita mismo llegue. Y mientras la esperamos más bien, ¿por qué no me contás cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bien, bien, bien. La verdad, mi patrón es re buena onda. Ah. Bueno, no hasta me invitó a sentarme a comer con él. ¿Cómo así? ¿Que se sentaran en la misma mesa? ¿Eh? Pero, como raro es eso, ¿no? Porque no será más bien que tu patrón quiere algo con vos, Juanita. Debes tener cuidado porque en este país uno nunca sabe. Muñecota, ya te dije, lo que yo siento por mi mujer es muy diferente a lo que siento por ti. Claro, por eso con ella sí duermes en la misma cama. Mira, te voy a dar un dinero para que agarras un taxi y te quedes en uno, pero sí. Pues será solo por esta noche, porque mañana mismo quiero que me consigas una casa igualita a esta, fíjate. Para mi hijo, para mí. Por supuesto que sí, muñecota. Mira, mañana te me vas para México y escoges la casa que tú quieras. No, Rodolfo. Lo entendiste bien. Nosotros a México no volvemos. Ya llegó el taxi, ven, ven, no se vaya a despertar. Ya sabes dónde voy a estar. Yo sé dónde vas a estar. Si mañana no vas a primera hora, voy a tener que volver. Y ya quiero ver la cara de tu esposita cuando se entere de toda la verdad. Ábreme. Ay, hijo. ¿Estás celoso? No, 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 Juanita. De verdad que yo no soy un hombre celoso. Lo que pasa es que a cualquiera le parecería raro que tu patrón te esté invitando a sentarte en su mesa y te trate con, no sé, con tanta confianza en tu primer día de trabajo. Ay, pues yo no le veo nada de malo, ¿eh? Ay, Juanita, a vos no le ves nada de malo, ¿por qué? Porque sos una mujer inocente. Una mujer con una sonrisa muy bonita. Con una mirada que hace que uno se pierda, mi Juanita. No, cualquier hombre se me amore... Juana. Juana. Estoy bien mortificada porque está en ella nada que llega. Papito, tú como que ya es hora de que agüeques el ala, tengo que hablar con Juana. Bueno, bueno, si es permiso, hablamos después. Sí. Juana, tú sabes que hoy estaban ahí buscando a Adela, los de la colonia, en el hospital. Pero tengo que avisarle, es que a esos güeyes le están pisando los talones, mi hija está en peligro, Juana. ¿Y de quién te estás escondiendo, Vivo, ahorita, o por qué no quieres que te mencione? Porque no, no vale la pena que sigas hablando de mí. Yo no quiero tener ninguna relación con Carlos, ni contigo, ni con su familia. Eso es todo. Estás hablando de dientes para afuera. Si en cuanto Carlos te cierra el ojo, te vas a ir a meter a su cama. Mira, entre Carlos y yo no puede pasar absolutamente nada. Ni aunque estuviera solo, ni mal acompañado. Lo que pasó entre nosotros dos ya se acabó, se acabó. ¿Y tú crees que las tontas crecen en los árboles, o qué? Si tú y yo sabemos muy bien que Carlos es un hombre al que no se puede renunciar. Pero yo estuve con él primero. Y si Dios me regaló conocer al amor de mi vida, voy a pelear por él. ¿Cómo ves? Ay, pues, cállate peleando sola, yo dije lo que tenía que hacer. A ver, no, 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 no. Si aquí no es tu manda, si yo brinco, la que te va a correr de aquí soy yo. Ándale, camina, camina, ándale, ándale. Mati está aquí. Con Felicia. Pero, shh, porque te lo estoy diciendo aquí porque me quiero que tus hijos escuchen. No te atrevas a regresar a mi bar, que no acepto basura como tú, ¿eh? Suéltame por las buenas. O por las malas, fíjate. Felicia, ya, hombre. Señorita. Ey, ey, no la toques. ¿Estás bien? Sí. ¿Y esta chulita quién es, papá? ¿Papá? ¿Papá? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal, donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el himno cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com, donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada. No te puedes perder nada. Si le haces clic a este botón, te vas a darle a la digitalización. Gracias por ver el video.